Buenas tardes, estamos aquí en el webinar donde tenemos un gran invitado desde México, desde Michoacán, lo tenemos al señor Guillón Ramírez, hijo por supuesto de Chico Ramírez, tan conocido, quienes tenemos unos añitos, nos hemos criado con este apellido y con este nombre, cada vez que se hablaba del manejo natural del caballo, donde empezamos a entender que este animal con el que trabajamos, este binomio con el que uno sueña tener, esté montado, si es un jinete, y en el caso nuestro, a través del Instituto de Neurociencias, nosotros hacemos todo lo que es el trabajo pie a tierra, pero de a poco hemos ido incorporando todo lo que tiene que ver con la etología, con estas grandes preguntas, si el caballo instintivamente hace determinadas cosas, dónde es inteligencia, dónde es repetición, así que bueno, hoy vamos a estar en muy buenas manos para aclarar todos estos temas, así que Guillón, ante todo te doy la bienvenida, te agradezco que estés presente y formando parte de estos webinars sin costos que estamos dando justamente para nuestros alumnos de ambas carreras, las carreras de la Tecnicatura en Equinoterapia con el aporte de las Neurociencias y el Diplomado de Horse Assistant Coaching. Pero en este caso quisimos abrirlos a cualquier otra persona que también estaba interesada en las formaciones que vamos a dar durante el 2020, así que bueno, Guillón, vuelvo a repetirte, te doy la bienvenida y toda esta gente que está aquí en la sala queda en manos tuyas y voy a pedir dos cosas nada más. La primera es que por favor cada uno se fije de tener cerrado sus micrófonos, ustedes van a tener el micrófono en la pantalla de ustedes por debajo, simplemente tiene que estar apareciendo una rayita que lo cruza, que lo inhabilita y así dejamos escuchar nada más que la voz del disertante. Una vez que Guillón termine con su exposición, tienen dos opciones, la primera en ese chat, en ese globito que tenemos aquí debajo también en su computador, podemos escribir la pregunta que queremos hacerle o bien poner el número 5 y cuando vayamos habilitando a las diferentes personas a hacer las preguntas, ahí sí les vamos a pedir por favor que habiliten el micrófono. Así que bueno, Guillón es médico veterinario como principal digamos carrera, después es especialista en todo lo que tiene que ver justamente con la parte de etnología y lo que es el manejo natural del caballo. Así que bueno, Guillón, no hablo más porque son todos tuyos y ahora quienes vienen a contarnos todo esto y su vida, esta persona que viaja por el mundo llevando muchísimos cursos, este año ha sido un año muy movido en su agenda profesional, así que Guillón, son todos tuyos. Buenas tardes. Hola Miriam, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí presentes. Principalmente pues agradecer a ustedes porque si no hubiera esta afluencia de gente pues no se llevarían a cabo estos foros. Muchas gracias a ti Miriam y a Natalie por haberme hecho esta invitación a participar en este webinar. Entonces bueno, vamos a dar inicio. Ya les venía comentando, hice esta lista de los temas que yo creo que serían los puntos más importantes a tratar en cuanto al comportamiento del caballo, hablando un poco desde su evolución, desde su comportamiento natural y finalizando cómo es que nosotros podemos aprovechar esas cualidades que tiene el caballo de manera natural, de manera instintiva para ponerlas en práctica en cuanto al aprendizaje. Si le queremos enseñar cosas nuevas, maniobras nuevas o también solucionar problemas de comportamiento que se estén presentando. El caballo que no se deja coger los pies, el que no deja que se le ponga la cabezada, el que no permite que pongamos el pie en el estribo para montar, el que no sube al van, etc. Esos problemas de conducta también se pueden solucionar con este sistema del manejo natural del caballo, pero siempre tenemos que tener presente su comportamiento como base para poder saber cómo premiarlo y cómo castigar la conducta indeseable. Inicio explicando la definición de por qué este sistema se llama manejo natural del caballo. Hay gente que dice que montar a un caballo pues es antinatural, entonces por qué poner el término natural. Aquí el término natural no va, los tiros no van por el montar al caballo ni nada de eso, sino que nos basamos en su comportamiento natural, hacemos una serie de acciones, de movimientos que ellos hacen en estado natural para poder establecer una jerarquía entre sí y nos comunicamos de una manera lógica para él. Y también cuando presentan temores, ayudamos a que supere esos temores, pero siempre basándonos en su comportamiento instintivo. Por eso el término natural. También ahora está muy en auge el término doma natural. Cada vez hay más personas que se dedican a ellas. El problema es de que ese término de doma natural a mí la verdad no me termina de convencer del todo porque cada persona hace un procedimiento de manera distinta y a veces son hasta procedimientos opuestos y ambos se llaman doma natural. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es la doma natural? Pues no se tiene establecido un término como tal. Entonces, yo prefiero utilizar el término de doma alternativa. Es alternativa al manejo tradicional, el mundialmente conocido, el más difundido a nivel mundial. Y este término de doma alternativa se le atribuye al médico veterinario Robert Miller, un estadounidense que, dicho sea de paso, es la persona que le da el fundamento científico a estas corrientes alternativas de manejo de caballos que surgen principalmente con Tom Dorrance, Bill Dorrance, su hermano, que era mayor, y Rayhan. Estas tres personas son los pioneros de estos manejos alternativos de los caballos. Supongo que ya habrán escuchado hablar de ellos. Ellos eran lo que se le conoce en Estados Unidos como cowboys, eran domadores de caballos, eran en sus tiempos también mozos de cuadra, etcétera. Y ellos tuvieron la sensibilidad de poder el comportamiento natural de los caballos e intentar poner en práctica, imitar este comportamiento que tienen ellos entre sí. Y llegaron a la conclusión de que obtienen mejores resultados, menos riesgos y en un tiempo mucho menor que si se utilizara el manejo tradicional. Que hablando, tocando este tema del manejo tradicional, ya les decía, es el método más conocido a nivel mundial porque es muy afín a nuestra forma de ser como humanos. Nosotros pertenecemos a una especie cazadora como los lobos, los felinos, los perros, y el caballo pertenece al otro grupo de animales que son animales herbívoros, animales presa. Entonces, bueno, estas tres personas, estos tres pioneros, son quienes de manera empírica empiezan a poner en práctica las domas alternativas. Y luego ya viene Robert que se le atribuye el término de doma alternativa a este veterinario que les comentaba, quien es quien le da un fundamento, un sustento científico a lo que estos tres grandes pioneros empíricos hacían. Y de ahí, bueno, pues empieza a darse más difusión. Por lo que ya les comentaba, pues hoy en día está muy de moda el doma natural, pero sí que es importante hacer estas definiciones, especificar cómo es que opera y que no todas las personas que dicen que hacen doma natural, pues siguen el mismo procedimiento. Por lo tanto, yo sugeriría que cada quien pues tenga su propio nombre de su propio método que emplean. En este caso es el método, el sistema del manejo natural del caballo. Entonces, bueno, para dar inicio hay que empezar a hablar pues sobre la evolución del caballo. Desde 55 millones de años se tienen los indicios de lo que se le consideraba el caballo más antiguo, que era el leoipus, del género del iracoterium. Después luego viene el mioipus, que tenía una mayor alzada. El leoipus tenía, por ejemplo, cuatro dedos en las manos y tres dedos en los pies. El mioipus perdió después esos uno de esos cuatro dedos de las manos y, por lo tanto, en cada extremidad ya tenía tres dedos. En cuanto a su evolución, siempre fue ir consiguiendo mayor alzada en el caballo, mayor largura de sus extremidades porque las zonas que habitaban sus nichos ecológicos, que antes eran más selváticos, empezaron a convertirse más en llanuras. Entonces ellos tenían la necesidad de poder escapar de los depredadores en terrenos más amplios. Por lo tanto, como funciona la evolución por medio de las mutaciones y de las adaptaciones genéticas, el caballo que estaba mejor, que estaba más adaptado a ese entorno era el que sobrevivía hasta llegar a la edad reproductora y entonces podría heredar esos genes que le beneficiaron en cuanto al entorno. Los caballos que no tenían esas mutaciones para poder crecer más, por ejemplo, o que no perdieron esos dedos y, por lo tanto, no tenían mayor velocidad de escape de los depredadores, pues se lo comían antes de poder generar descendencia y es ahí donde empieza a operar la selección natural. Por lo tanto, los caballos que conocemos hoy en día, todos son de una alzada bastante considerable. Hay que tener en cuenta también de que ya no existen razas consideradas como salvajes. En todas las razas ya el ser humano ha metido la mano, ha sido una selección artificial. Pero bueno, de manera general, el caballo siempre fue evolucionando para tener una mejor velocidad de reacción. Por lo tanto, sus cinco sentidos están altamente desarrollados para poder emprender la huida antes de que el depredador le salte encima, etcétera. Entonces, bueno, tocando el tema del temor, pues el caballo que no percibía el peligro, que no tenía temor ante los depredadores, pues no escapaba y entonces se lo comían. Por lo mismo, la misma evolución ha hecho de que los caballos de hoy en día, todos sean altamente temerosos porque es una necesidad para poder escapar. Hay que recordar que el mecanismo de defensa del caballo es la huida. Siempre intentarán escapar. Ya si la huida se ve restringida, por ejemplo, que llegan a un despeñadero o que no pueden escapar, pues entonces recurren a la agresión, a defenderse, a atacar. Pero su principal defensa es escapar. Entonces, el caballo, tanto psicológicamente como físicamente, ha evolucionado para ello, para poder emprender la huida lo más rápido posible. Por lo mismo, tocando el tema de los órganos sensoriales, de los sentidos del caballo, de las percepciones, sabemos, por ejemplo, que en cuanto a la vista, tiene los dos ojos orientados de manera lateral, lo cual le da una visión periférica, pero que eso implica que tenga una pérdida de lo que sería la visión binocular. Nosotros, que somos una especie cazadora, tenemos ambos ojos en el mismo plano, lo cual nos hace que cuando la vista del ojo izquierdo con el derecho se cruzan, nos da la facilidad de medir las profundidades. O sea, nos da la visión en 3D, por así decir, para poder medir el zarpazo y poder cazar más fácilmente a las presas. Todas las especies cazadoras tienen los ojos orientados en el mismo plano y todos los animales presa tienen los ojos orientados de manera lateral. Se sabe que el caballo tiene, por ejemplo, un punto ciego en frente de su morro, ahí no puede ver, y tiene otro punto ciego en su posterior aproximadamente de 10 grados. Pero, de manera general, pues tiene una visión periférica del equivalente más o menos a 345 grados, 340 grados. No es necesario para el caballo poder percibir las distancias. Lo que sí necesita es poder percibir el movimiento, provenga de donde provenga, para en ese momento poder escapar y que salga a flote, pues su instinto de conservación. En cuanto al tema del olfato, por ejemplo, se sabe que el caballo tiene los dos ollares, al igual que los ojos, dispuestos lateralmente uno del otro y opuestos el uno del otro, lo cual le facilita un fenómeno que se conoce como estereolfación. O sea, que el caballo puede poder darse, se puede dar cuenta, perdón, de dónde proviene la fuente de olor, por si huele a alimento, acercarse, o si huele a depredador, pues alejarse. Además, se sabe que el caballo tiene el olfato más desarrollado que cualquier mejor sabueso. Tiene el olfato mejor que cualquier perro rastreador. Esto es por la cavidad nasal que es tan proveniente y que está cubierta de células receptoras de olor y que luego esa prominencia de la cavidad nasal se ve todavía más. Porque en la parte posterior, en la parte caudal, se encuentra un órgano que se conocen como conchas hermoidales, que tienen unos surcos pelizados en donde tienen todavía más células receptoras de olor. Luego, también tenemos lo que es el órgano bomero nasal, pero ese órgano funciona más que nada para poder recibir las partículas de olor con un mayor peso molecular, las cuales se encuentran normalmente presentes en la orina y que son las hormonas. Por eso, cuando las yeguas están en calor, por ejemplo, cuando orinan es muy común encontrar a un caballo semental que retrae el belfo superior a lo que se le conoce como hacer flemen para que de esta manera todas esas partículas de olor vayan hacia este órgano bomero nasal y que desencadene una conducta instintiva en el caballo que sea de intentar cubrir a la yegua para, pues, generar... Se sabe que las yeguas también hacen el reflejo de flemen, el movimiento de flemen, pero principalmente lo hacen los caballos enteros. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la vista y al olfato. En cuanto al tema del oído, que serían los tres sentidos básicos primarios para poder percibir el temor, la vista, el olfato y el oído, se sabe que el caballo puede mover ambas orejas de manera individual cada una. Por lo tanto, el caballo tiene la ventaja, tiene la cualidad que muchos varones no tenemos, pero está comprobado científicamente que las mujeres sí, que es poder prestar atención a dos fuentes sonoras a la vez. Además de que es un indicador fiable de hacia dónde está la atención del caballo, dependiendo de hacia dónde esté orientando sus orejas, también nos sirve a nosotros para interpretar sus intenciones. Ellos utilizan las orejas como medio de comunicación, en donde, por ejemplo, cuando el caballo retrae las orejas, que las repliega hacia atrás, es un claro indicador de inconformidad por parte del caballo o se podría llegar a considerar también, por ejemplo, una amenaza. Si yo intento sacarle, por ejemplo, galope a un caballo estando montado, veo que empieza a echar las orejas hacia atrás, lo siguiente que suelen hacer es, por ejemplo, tensar el dorso y después botarse, reparar. Entonces, es ahí donde nosotros deberíamos de hacerle una llamada de atención al caballo, pero no cuando ya se está botando, cuando está reparando, sino cuando nos está dando sus señales de advertencia, de disconfort. Bueno, en cuanto al tema del gusto, no es tan importante en cuanto al comportamiento, pero simplemente como dato general saber que no puede vomitar y está imposibilitado para vomitar. Por lo tanto, su sentido del gusto tiene que estar altamente desarrollado, sobre todo para percibir sabores ácidos o amargos, que son más característicos de hierbas tóxicas, dañinas para él, para poderlas escupir antes de ingerirlas. Y en cuanto al tema del tacto, para ya terminar de abarcar los cinco sentidos del caballo, se sabe que el caballo, en toda su anatomía, en toda la piel, tiene la misma sensibilidad que nosotros tenemos en la yema de los dedos. O sea, son altamente sensitivos también en cuanto al tema del tacto. Y tienen también la capacidad para, si una mosca, por ejemplo, se para en cualquier parte de su cuerpo, ellos pueden mover esa pequeña porción de su piel para ahuyentar a la mosca que se les está parando ahí. Y luego esto es una invitación a una reflexión. Si una mosca se para en el nacimiento de la cola del caballo, en el máslo de la cola, el caballo mueve esa parte de piel para ahuyentar a la mosca, pero si la mosca no se va, el caballo tiene toda la capacidad, porque también son muy flexibles, de poder girar todo su cuerpo para con sus dientes, con sus incisivos, ahuyentar a la mosca. ¿Cuál sería aquí la reflexión? Que hace falta una señal tan suave, tan fina, tan sutil como el peso de una mosca y que el caballo quiera hacerlo para que pueda flexionar todo su cuerpo. Ahora, esto ya nos hará pensar, por ejemplo, pues el por qué tener que hacer uso de herramientas que hostiguen más al caballo, por ejemplo, herramientas básicas como poleas y palancas, los frenos o las riendas alemanas, etcétera, si hace falta una señal tan suave como la del peso de una mosca y que el caballo quiera hacerlo. Entonces, bueno, el que el caballo quiera hacer lo que le pedimos es un tema de liderazgo. Tenemos que convencer al caballo de hacer lo que le solicitamos para que lo haga de manera voluntaria, no de manera forzada. Y, por otro lado, tenemos que hacerle una señal que para él sea lógico, que sepa qué es lo que le estamos pidiendo y que él quiera hacerlo para que pueda darnos la respuesta que nosotros deseemos. Llámese piafé, pasaje, saltar, cualquier cosa que querramos hacer con el caballo cae en estas dos cosas que les comento. Una es la comunicación, que sería la señal, una adecuada vía de comunicación. Otra sería el liderazgo, convencer al caballo de que haga lo que nosotros le pedimos. Y el tercer campo de acción sería la incentivización. O sea, conseguir que el caballo pierda temores a lo que nosotros nos propongamos. Estos son los tres campos de acción que nosotros tenemos en el manejo natural del caballo y que engloban lo que sería, pues, toda la equitación. Llámese charrería, reining, dressage, polo, endurance, etc. Todo cae en estas tres características. El liderazgo, la insensibilización y el aprendizaje. Entonces, bueno, ya toqué el tema de temor. El caballo, les decía, es altamente temeroso de manera instintiva. Tiene que percibir el peligro, tiene que tener temor para poder escapar. Y para percibir el peligro, pues, están estos, los órganos sensoriales, ya les comentaba, oído, olfato y vista, principalmente. Se sabe que el caballo es neofóbico. O sea, que le tiene temor a todo lo que para él sea nuevo, porque se lo dicta su instinto. Y también es claustrofóbico. Esto es bastante lógico, porque el caballo, si está en un sitio cerrado, pues, no puede emprender la huida, la cual es su principal mecanismo de defensa. Y entonces, él mismo no quiere entrar en sitios estrechos o a los remolques o a los boxes, las caballerizas, etc. Porque su mismo instinto le dice que no es conveniente para él, que hay riesgo. Pero luego también, el caballo, como es neofóbico, pues, no se podría que le tuviera temor a todo, todo el día. Tienen que tener tiempo para dormir, tienen que tener tiempo para comer, para socializar, para reproducirse. Y, por lo tanto, el caballo tiene que tener un mecanismo natural, un mecanismo distintivo por el que él mismo vaya perdiendo los temores, la cual es la curiosidad. Los caballos son altamente curiosos. Imagínense que un caballo, en estado natural, está, por ejemplo, en una pradera. Y hay un tronco de un árbol caído en medio de esa pradera. El caballo ha agotado ya todo el alimento de la pradera, salvo el que está cerca del tronco, porque ese tronco le causa temor. Entonces, la misma naturaleza ha hecho que, gracias a la curiosidad, el mismo caballo pueda perder temor del entorno que le rodea, para que se pueda adaptar con mayor eficiencia, con mayor eficacia. Entonces, tocando esta característica instintiva, que es tema de etología, que abro aquí un paréntesis para mencionar que la etología es la ciencia que estudia el comportamiento instintivo de las especies. nos explica, por ejemplo, por qué hay aves que nacen sabiendo hacer los nidos. Nadie se los enseña, sino que nacen con ese conocimiento. Es un conocimiento genético. Así como los mamíferos nacemos con el impulso de acción de buscar la glándula mamaria para beber el calostro, para beber la leche materna. Pues el caballo, de manera instintiva, pues es neofóbico, claustrofóbico, pero también es altamente curioso. Por lo tanto, nosotros tenemos que explotar estas características que tiene el caballo. Bueno, explotar suena feo. ¿Qué tal si decimos mejor aprovechar estas características? Si el caballo tiene temor, por ejemplo, subir al remolque, pues yo aproximo al caballo al remolque y cuando él empiece a querer olfatear el remolque o que quiera empezar a probar la estabilidad del suelo con las manos, lo peor que yo puedo hacer es darle ahí un castigo. Hacerle presión diciendo, venga ya, sube, que vamos tarde. El mismo caballo está perdiéndole temor al remolque, entonces ahí lo que tenemos que hacer nosotros como manejadores es no estorbar. El mismo caballo va a perder el temor. ¿Pero qué es lo común que la gente suele hacer? Empezar a presionar al caballo, ya sea tirando del cabrestante, del ramal o presionando por su posterior y eso le genera más temor al caballo, por lo que empieza a haber un aprendizaje, pero en donde el caballo empieza a oponerse y a cada vez querer acercarse menos al remolque. Fíjense, ya lo decía Xenofonte, un general griego de hace 2350 años, más o menos, que es de quien se tienen los primeros indicios sobre el estudio del comportamiento o poner en práctica el conductismo en los caballos, que aquí vuelvo a abrir un paréntesis, el conductismo es una forma de la psicología que estudia cómo aprenden los individuos. Ya les decía que la etología es la ciencia que estudia el comportamiento instintivo, pues la psicología conductista sería la ciencia que estudia el comportamiento aprendido. Nos enseña cómo aprenden los individuos y que principalmente es basándose en dos mecanismos, el premio y castigo y el ensayo y el error. Entonces, bueno, Xenofonte, perdón, me quedé con esto, decía, si le causas dolor a un caballo frente a una fuente de temor, le atribuirá ese dolor a la fuente de temor y más temor le va a generar. Si cuando el caballo está inspeccionando el remolque, yo le doy ahí un golpe o lo presiono, asociará esa presión con el remolque y se la achacará a él y entonces cada vez se acercará menos. Entonces, bueno, tocando aquí el tema del remolque, que sería la base de la solución de cualquier problema de comportamiento, lo que deberíamos hacer. Yo aproximo al caballo al remolque y cuando el caballo quiere alejarse del remolque porque le genere temor, antes de que el caballo tome la decisión de apartarse, yo lo tengo que retirar. Y si yo lo retiro, cuando él estaba pensando en retirarse, empieza a generarse ahí un vínculo de liderazgo. Se da cuenta de que mi toma de decisiones son beneficiosas para él, lo benefician en lugar de perjudicarlo. Y eso empezará a generar confianza de él hacia mí. Y hay que entender que el factor principal del liderazgo equino es la confianza. Un caballo, no podemos establecer el liderazgo con un caballo basándonos en el sometimiento. El caballo tiene que confiar plenamente en nosotros. Entonces, bueno, yo tengo que retirar al caballo antes de que él tome la decisión de alejarse. Pero si yo me tardé en retirarlo y el caballo ya toma la decisión de alejarse, yo tengo que permitirle que sea parte. Cosa que sería exactamente opuesta a la que nos suelen sugerir. Pero no sé si han escuchado hablar de Papparelli, uno de los máximos exponentes de estas domas alternativas. Él aconsejaba a las personas, les decía, ¿Quieres saber cómo aprender a manejar adecuadamente tu caballo? Ve a cualquier yeguada, ve a cualquier club hípico, ve a cualquier ruta a caballo, lo que sea. Toma nota de qué es lo que las personas hacen. Y cuando llegues a tu casa, haz exactamente lo opuesto. Y en un 90% de las veces estarás haciendo lo correcto. Ahora, bueno, en el transcurso de esta charla, ya les iré dando fundamentos, bases, de por qué es que Papparelli tiene razón con ese comentario. Entonces, bueno, en el caso del remolque, si el caballo quiere apartarse, nosotros tenemos que permitírselo. Pero eso va en contra de nuestro comportamiento característico de especie cazadora. En cuanto el caballo sube, por ejemplo, al remolque, lo que queremos hacer es rápidamente cerrarle la puerta antes de que él se quiera bajar. Pero eso hace que el caballo desconfíe de estar arriba. Porque dice, una vez que me subo, ya no me puedo bajar. Y eso me da temor. ¿Qué hay que hacer? Que el caballo suba, y si quiere bajar, le permitimos que baje. Pero en cuanto baje, le decimos que eso está mal. ¿Cómo le decimos que eso está mal? No necesariamente tenemos que golpearlo. Si tenemos en cuenta su comportamiento natural, su etología, nos damos cuenta de que el caballo es un excelente ahorrador de energía. Hay una frase muy bonita española que define esto a la perfección, que dice, si hay que ir, se va. Pero ir por ir, el caballo va de un sitio a otro, del punto A al punto B, porque en el punto B hay algo que él desea. En el punto B están las yeguas o el semental. En el punto B están los abrevaderos. En el punto B están los pastizales. En el punto B están las rutas de escape. Pero el caballo siempre gasta energía de manera justificada. Entonces, si yo, cuando el caballo toma la decisión de bajar del remolque, yo le hago presión, lo hago gastar energía estando abajo y estando arriba del remolque, lo premio con inmovilidad, con ahorro de energía, con aceptación social y con suspensión de las presiones. Le hago ver al caballo que lo agradable es arriba del remolque y lo desagradable es abajo. Y él tiene que experimentar, tiene que hacer intentos, lo cual se le conoce como ensayo y error, para que se dé cuenta de qué sitio es el que más le conviene. Por eso ya les decía, los dos componentes del aprendizaje conductista es el método ensayo y error y premio y castigo. Después de un par de veces que el caballo se dé cuenta de que abajo del remolque gasta energía y estando arriba le es satisfactorio, se solucionará el problema. El caballo ya no querrá bajar del remolque. Pero miren cómo la manera es distinta. Al caballo se le permite que baje del remolque y una vez que baja, se le dice que eso está mal. Lo que se haría de manera tradicional es impedir físicamente que el caballo se baje. En cuanto se sube, le cierran la puerta o en cuanto empieza a querer bajar, le tensan el ramal que va a la jáquima o a la cabezada. Y eso podría generarle hasta más temor al caballo porque le saca sus temores de claustrofobia y se podría montar ahí una muy fea en donde podría hacernos daño o él mismo podría hacerse daño en los momentos de escape. Otra característica del caballo que también nos la explica la misma evolución y la misma etología es la velocidad de aprendizaje del caballo. Robert Miller, este veterinario que les comentaba que le da el sustento científico a lo que hacían estos tres grandes pioneros de las domas alternativas, nos menciona que el caballo tiene la tercer mejor memoria del reino animal. Primero está el elefante, luego el burro y luego la mula. ¿Por qué esta velocidad de aprendizaje? Porque el caballo que no aprendió que el puma que se comió a su hermano se lo podía comer a él era un caballo que se moría antes de heredar esos genes deficientes y por lo tanto los caballos de hoy en día son caballos que sí tenían una velocidad de aprendizaje muy elevada porque el que no aprendía que el puma que se comía a su hermano se lo podía comer a él y eso también en cuanto al tema de la memoria perdón, les estaba me confundí aquí de dato en cuanto a la memoria el caballo tiene la cuarta mejor memoria primero está el elefante luego el burro luego la mula y luego el caballo y en cuanto a la velocidad de aprendizaje se sabe que el caballo aprende en un promedio de tres veces que le pidamos hacer alguna maniobra y que se la pidamos de manera lógica para él con tres veces no tres meses con tres veces que yo le pida algo el caballo lo sabrá hacer y es aquí donde vuelve a entrar el tema del aprendizaje ¿cómo es que se le enseña a los caballos a hacer algo? hacer piafé pasaje hacer la elevada la cabreola la marcha atrás etcétera se tiene la creencia que si queremos por ejemplo enseñarle al caballo a hacer la parada deslizada pues hay que darle 20 paradas deslizadas diarias al caballo hasta que lo haga bien por lo tanto estamos cayendo en un sistema de enseñanza repetitivo y machacante psicológicamente para el caballo cuando eso es innecesario ya que los caballos son excelentes haciendo todo lo que nosotros deseamos y de manera instintiva nosotros no le enseñamos al caballo a trotar a galopar no le enseñamos ni siquiera maniobras un poco más complejas como la marcha atrás o el piafé ellos son excelentes haciendo todo esto de manera instintiva ya lo saben hacer el caballo entero que por ejemplo huele a una yegua en celo pues se acerca haciendo un poco de piafé o de pasaje obviamente imperfecto hay gente que dice que la marcha atrás es antinatural para el caballo eso no es verdad los caballos saben ir marcha hacia atrás pero para ellos es más cómodo caminar hacia adelante pero en cuanto llegan a un momento a un sitio en donde es un callejón sin salida ellos son altamente capaces de dar cuatro pasos hacia atrás y una vez que puede dar media vuelta la da y empieza a caminar de frente ¿a qué voy con todo esto? nosotros no le enseñamos a hacer algo al caballo lo que le enseñamos es una señal para que haga lo que ya sabe hacer en el momento en el que yo se lo pido si partimos de esa reflexión de esa creencia de que el caballo ya lo sabe hacer pues entonces no estaremos cayendo en esos procedimientos machacantes repetitivos agobiantes aburridos para el caballo memorísticos y aquí entra uno de los tres principios que tenemos en el manejo natural del caballo y que lo decía Nuno de Oliveira un portugués que lamentablemente murió en un lechón tallo considerado pues vaca sagrada de la doma clásica decía pide poco confórmate con menos y agradece mucho ¿qué pasa? si tenemos un caballo que es muy bueno por ejemplo pues haciendo la parada deslizada o al trote o al galope lo que sea pues normalmente a este caballo es al que le pedimos demasiado con el que abusamos lo monto yo pero como es un caballo muy manso se lo doy después a mi pareja el mismo día luego si ya está soy padre pues luego le subo al hijo luego le pido a mi compadre que pruebe a mi caballo que pruebe lo bueno que es y entonces estaremos llevando a ese caballo al agotamiento físico o psicológico que se esté aburriendo y eso es un factor muy importante que genera resistencias que genera problemas de conducta del caballo ¿cuántos caballos no conocemos? pues ya les decía que no se dejan montar no dejan poner la cabezada caballos que no quieren entrar a la pista etcétera caballos que no quieren entrar al cajón para iniciar una carrera pues eso es porque los caballos se nos están anticipando ya saben que dentro de la pista es cuando les damos mucha mucha carga física en cuanto a intensidad o al tiempo del manejo o ya saben que cuando nos vamos a montar es cuando los vamos a galopar media hora etcétera y entonces es cuando tenemos esos caballos que ya no quieren entrar a la pista que ya no se dejan montar que no se dejan poner el freno etcétera pero es por un abuso del manejo por parte nuestra como humanos nosotros tenemos la fiel creencia de que el caballo nunca tiene la culpa hasta el caballo que ataca a las personas ya que no intenta ni siquiera escapar sino directamente es un caballo agresivo la culpa ha sido por un manejo deficiente por parte del ser y que ha generado estos problemas de comportamiento en el caballo pero por un manejo inadecuado y luego es verdad también a veces es recomendable luego tener que sacrificar algunos caballos porque ya son potencialmente peligrosos para el ser humano y es una pena porque ese caballo que ya ha mordido que ha arrancado dedos etcétera es así pero por culpa del humano y ahora como es peligroso para el humano pues hay que sacrificarlo es el pobre de la novela entonces bueno hay que darles un manejo más lógico y es algo de es parte de lo que les estaré intentando explicar ahora bueno ya les hablé de la velocidad de aprendizaje de la memoria de la curiosidad que es el mecanismo natural por el que ellos pierden el temor entramos ahora en materia de la etología pues los instintos de caballo ya les decía pues ser temeroso la claustrofobia la neofobia pero luego también el caballo ya les decía es temeroso a todo lo que para él sea nuevo pero también puede tener temor perdón tener temor a cosas que ya conoce pero que las ha relacionado con experiencias desagradables por ejemplo ve que nos ponemos la espuela un caballo vago que no quiere galopar y cuando ve que ya tenemos las espuelas ahora sí que ya ya galopa ya no hay ningún problema ¿por qué? porque sabe que las espuelas son más aversivas o sea más desagradables y no necesariamente dolorosas pero es más desagradable para él que le toque los laterales con una espuela a que se los toque con el talón y los caballos son tan listos que cuando nos ven ya con las espuelas o con la fusta etcétera ahí sí que hacen lo que uno le solicita y entonces dentro de los tres campos de acción que les comentaba que es el liderazgo la insensibilización y el aprendizaje estos caballos el problema que están presentando pues es un problema de liderazgo no es un problema de comunicación ya saben lo que queremos que haga pero no les da la gana hacerlo aquí vuelvo a abrir un paréntesis hay cuatro razones por las que el caballo no hace lo que nosotros deseamos en cualquier tipo de actividad ecuestre sea cualquier caballo de la raza que sea edad que sea capa que sea sexo que sea etcétera ¿cuáles son estas cuatro razones por las que no haría lo que queremos? una no no comprende lo que le pedimos otra no sabe hacer lo que le pedimos esas dos características caen en el tema de comunicación la tercera característica que el caballo no pueda hacer lo que le pedimos yo quiero que el caballo salte un obstáculo por ejemplo de un metro veinte pero el caballo tiene la aminitis supongamos entonces por dolor físico el caballo no puede saltar el obstáculo si el caballo es viejo y tiene lordosis tiene problemas del dorso por ejemplo y empieza a quererse botar cuando yo me quiero montar pues es porque no puede soportar mi peso encima porque está lastimado del dorso el caballo que levanta la cabeza cada vez que yo toco apenas el freno y nos damos cuenta de que tienen los dientes del lobo o que no les han limado los caninos pues el caballo tiene ese problema de conducta pero por un dolor que le estamos causando a través de la embocadura al no haber extraído los dientes y limar los caninos entonces dentro del no puedo entran todas esas imposibilidades físicas para el caballo y ahí lo que hay que hacer pues llamarle un veterinario o jubilar al caballo dependiendo del problema que esté presentando pero en cuanto al tema de no puedo entra también el temor que el caballo tenga miedo nosotros consideramos que el temor en el caballo es incapacitante si el caballo tiene temor a subir al remolque consideramos que no puede subir al remolque y entonces lo que hay que hacer es conseguir que le pierda el temor con ayuda nuestra como manejadores poniendo en práctica la insensibilización que ellos usan de manera natural que se le conoce como insensibilización gradual por aproximación y repliegue yo aproximo al caballo a la fuente generadora de temor llámese remolque llámese charco llámese ganado vacuno lo aproximo y cuando el caballo ya quiere escapar cuando ya no quiere acercarse más lo retiro este procedimiento que ya les había comentado lo retiro y eso le genera confianza después lo vuelvo a aproximar y lo más seguro es de que el caballo ya permita cada vez a la fuente que le provoca temor ¿por qué? ¿por qué se acerca cada vez más? porque se da cuenta de que él en el momento que lo desee puede salir huyendo de ahí si algo se tornara feo entonces eso le va generando confianza lo que le genera confianza no son las repeticiones como tal sino que el caballo sepa que se puede alejar en el momento que desea hasta que llegue el punto en donde sale este mecanismo natural que les comentaba que es la curiosidad y él mismo se insensibilizará a la fuente generadora de temor entonces bueno estábamos con las cuatro razones por las que el caballo no hace lo que yo quiero la primera es no sabe lo que le pido la segunda es no sabe hacer lo que le pido que son temas de comunicación la tercera es que no puede y si es por temor pues lo que hay que hacer es insensibilizar o sea quitarle temores al caballo y la cuarta característica sería que no quiere que el caballo sabe que es lo que le pido sabe que es lo que le pido sabe hacerlo puede hacerlo pero no le da la gana y es solamente en esta cuarta razón cuando está justificado que nosotros aumentemos nuestras intensidades de las señales para convencerlo de hacer lo que le estamos pidiendo pero aquí viene una gran diferencia que tenemos en el manejo natural del caballo con las demás formas tradicionales de manejar a los mismos caballos valga la redundancia en el manejo tradicional se considera normalmente al caballo pues que no quiere todo lo que siempre que el caballo se oponga a algo siempre creemos que es porque no quiere y entonces al pobre caballo siempre le llueven garrotazos a diestra y siniestra nosotros le damos al caballo el beneficio de la duda primero le explicamos que es lo que queremos le mostramos cómo hacerlo vemos si no tiene temor y una vez que desechemos las tres primeras razones y el caballo siga sin hacer lo que le pedimos entonces sí que ya podemos aumentar nuestra intensidad en las presiones para convencerlo y ya les decía nuestras señales no tienen que ser necesariamente dolorosas para el caballo no necesito voltearlo para que haga lo que yo quiero necesito que me entienda y necesito convencerlo convencerlo es un tema de liderazgo y que me entienda es un tema de comunicación ya les comentaba el caballo gasta su energía solamente cuando es de manera justificada yo les pongo mucho el ejemplo que es como si nosotros fuéramos ladrones de banco ¿cómo es que ustedes van a ir a atracar un banco? ¿van a ir en un coche que tiene el tanque de combustible en la reserva o lo llevarán a tope de combustible para poder escapar lo más que sea necesario? pues de igual manera así opera el mecanismo instintivo del caballo en cuanto siente que su reserva que su energía empieza a bajar el lógico de energía empezará a oponerse porque el caballo de manera instintiva quiere conservar el tanque de combustible lleno para poder escapar por lo tanto aquí entramos en un tema muy controvertido en donde yo menciono que dar cuerda es un cáncer mundial de la equitación cáncer mundial de la equitación porque en todos los países a los que he ido y seguramente que a los que no he ido también se acostumbra a dar cuerda ¿por qué se da cuerda en el manejo tradicional? principalmente hay dos dos razones una quieren generarle condición física y tono muscular volumen al caballo y es verdad que se consigue el problema del manejo tradicional es de que muchas veces da resultado si el manejo tradicional no diera resultado la gente ya no lo pondría en práctica ya buscarían formas alternativas pero muchas veces da resultado y por eso se se convierte en un método mundialmente conocido en este caso la cuerda generarle tono muscular y condición física al caballo y la otra razón por la que se da cuerda al caballo para cansarlo y que cuando yo me monte no se quiera botar es verdad un caballo que está cansado y que su reserva de energía ya está baja pues ya no va a querer gastar más energía pero ¿cuál es el problema? siempre que querramos montar a ese caballo siempre lo vamos a tener que cansar y si yo me quiero ir a hacer una ruta a caballo que sea un poco larga o quiero galopar en mi caballo o etcétera yo quiero que ese caballo esté con la energía a tope para que la pueda emplear en lo que yo deseo no me quiero subir yo en un caballo cansado para luego salir a hacer una ruta pobre caballo no va a dar lo mejor de sí entonces ¿cómo sustituimos el ejercicio? bueno primero antes ¿por qué al caballo le machaca psicológicamente el ejercicio de dar cuerda? porque está gastando energía de manera inútil de manera absurda desde su propio juicio ¿por qué? porque parte de un punto A da una vuelta y llega al punto A y así media hora para cada lado y al trote o al galope entonces el caballo está gastando energía en círculos y está llegando siempre al mismo sitio y entonces eso aunque le le beneficia físicamente porque le genera condición física pero lo estamos machacando psicológicamente y empezamos a generarles resistencias luego ya tenemos a este caballo que cuando le empezamos a querer pedir dar cuerda empiezan a mover la cabeza empiezan a batir la cola nos empiezan a amenazar con el posterior empiezan a tirar patadas al aire o salen a trote o a galope a toda leche y esas son objeciones que nos está presentando el caballo ante ese ejercicio y el problema que por eso el comentario que les hice de lo que mencionaba Pat Parelli que hay que también mencionar que Pat Parelli fue el principal maestro de mi padre o sea fue de las primeras personas que aportó para que se formara este sistema del manejo natural del caballo el problema es de que nosotros como humanos interpretamos a veces las cosas exactamente opuestas a como deben ser en España dicen que son alegrías que el caballo ay mira que alegre está aventando patadas saliendo a toda pastilla cuando lo que está presentando son objeciones nos está diciendo no me gusta esto y nosotros decimos que alegre en México decimos que el caballo está sobrado como si algo le sobrara al caballo o sea dicen que le estás dando mucho mucho concentrado por ejemplo y que por eso tiene esos problemas de conducta o sea estamos atribuyéndole a una buena nutrición un problema de conducta no debe haber relación entre un caballo bien comido y un caballo que se porte mal yo en muchas demostraciones que he dado he trabajado caballos serriles que están en el monte y los bajan del monte con 4 o 5 años de edad nunca han sido tocados por un humano por lo tanto nunca les han dado cuerda por lo tanto tiene 4 años de estar sobrado de energía están plenos de energía y me monto en esos caballos en un promedio de media hora y el caballo no se bota porque no se bota si tiene toda su energía porque lo estoy convenciendo de que no lo haga así como el ejemplo del remolque de que le decimos caballo que prefieres estar arriba o abajo si nosotros como manejadores hacemos concordar lo que a él es entero con lo que nosotros deseamos tendremos un caballo que siempre esté haciendo lo que nosotros queremos si el caballo por ejemplo yo me quiero montar y él se gira cuando yo quiero poner el pie en el estribo pues lo hago gastar un poco de energía estando yo abajo y luego rápidamente lo invito a la comodidad a la inmovilidad pero aceptando que yo ponga mi pie en el estribo cosa que no quería si se vuelve a querer girar pues otra cucharada de medicina lo hago gastar energía unas tres vueltitas moviendo el posterior por ejemplo sin necesidad de golpearlo ni nada pero eso ya es suficiente castigo para él el gasto de energía y luego rápidamente le vuelvo a mandar el mismo mensaje quédate quieto descansa pero pongo mi pie en el estribo y después ya les decía de tres veces no tres meses porque el caballo aprende en un promedio de tres veces se dará cuenta de que si acepta mi pie en el estribo él no gasta energía pero que si se opone va a gastar y entonces operan ahí los dos mecanismos conductuales el ensayo y error y el premio y castigo y de esta manera aquí les cito una frase de mi papá que es muy guapa es logra que tus ideas se conviertan en sus ideas hay otra frase que estoy a tope de frases hay otra que dice el caballo no hace lo que quieres hace lo que le pides y aquí les pongo un ejemplo muy común que pasa por ejemplo en doma clásica nos enseñan en ese tipo de equitación a llevar un contacto permanente en las riendas alguien a ver tienen los micros apagados pero me gustaría ver que levanten el dedito alguien ha visto o ha escuchado de algún caballo que estira la cabeza para sacarnos las riendas de las manos a ver por acá uno bueno es Miriam otro es un problema muy común en los caballos es yo creo que tan común como el caballo que no se deja errar pero ¿por qué el caballo estira la cabeza y nos saca las riendas de las manos? porque basándose en el ensayo y error y premio y castigo a nosotros nos enseñan a llevar las riendas tensas siempre y esa es una vía de comunicación perdón pero para explicarle al caballo que ya ha hecho lo correcto lo que tenemos que hacer es suspender las presiones pero si yo llevo siempre las riendas tensas el caballo empezará a hacer una serie de acciones para que esa presión se suspenda empezará a mover la cabeza empezará a recular a ir para atrás por ejemplo pero nada de eso le quita las presiones porque nos enseñan que tenemos que llevar las riendas siempre tensas entonces en esos intentos que hace el caballo en esas búsquedas de solución al alivio de las presiones estira la cabeza y a nosotros nos pilla desprevenidos y nos saca las riendas de las manos y qué pasa entonces con las riendas la presión que estaba sintiendo se suspende y el caballo lo que dice es esto es lo que yo tengo que hacer para que me quiten las presiones de las riendas tensar el caballo que aprende a botarse en cuanto te montas que le cruzas el pie empiezan ya a botarse o sea esos caballos hasta nos están cazando no se botan cuando estamos poniendo el pie en el estribo se botan cuando ya le cruzamos el pie y por qué se botan porque nosotros le enseñamos a que se bote ¿por qué? porque nuestras señales suelen ser ilógicas para el caballo las riendas las piernas estamos constantemente mandando señales sonoras por ejemplo con la ranita y el caballo no encuentra alivio a esas presiones y dice bueno pues me voy a botar a ver si esto da resultado y qué pasa cuando el caballo se bota ya no hay presión de talones ya no hay presión de riendas y mejor aún se quita hasta el peso del jinete entonces hay una suspensión de las presiones y el caballo vuelve a caer en cuenta de decir lo que yo tengo que hacer es botarme lo que yo tengo que hacer es amenazar con patear amenazar con morder de esa manera ya ni siquiera me van a a a coger a mí ya no me van a trabajar van a trabajar al otro caballo etcétera ese es el problema de que tienen los caballos que son muy listos y nos cogen el punto flaco pero esa velocidad de aprendizaje esa memoria esa nobleza esa curiosidad que tienen tenemos nosotros que saberlas aprovechar son cualidades en donde el caballo nos gana y ojo aquí me estoy metiendo en camisa de once varas así como con el caso de dar cuerda en cuanto al tema de inteligencia la inteligencia se mide la inteligencia es una aglutinación de varios componentes dos de ellos es velocidad de aprendizaje y memoria y en esas dos características ya lo siento mucho pero el caballo nos supera en esas dos componentes de la inteligencia el caballo es más inteligente que nosotros y por qué porque a nosotros no nos va la vida en ellos nos lo vuelve a explicar la misma etología y la evolución y la adaptación el caballo que no aprendía rápido que el puma era peligroso se lo comían el que lo aprendía pero se le olvidaba se lo comían pero nosotros como cazadores si yo no aprendo cómo cazar de manera adecuada a un jabalí lo peor que me puede pasar es de que me quede un día sin cenar o sea a mí no me va la vida en ellos por lo tanto para mí como humano no es tan importante la velocidad de aprendizaje y la memoria pero para los caballos sí porque para ellos es vital ok entonces Miriam ¿puedo hacer una pequeña pausa? voy rápido al baño sí por favor podemos hacer una pausa y mientras tanto ya tenemos algunas preguntitas allí y estamos esperando bueno mientras tanto tenía consultas aquí de Natali por un lado déjenme voy a abrir el chat aquí para poder tenerlo abierto Nati vas a hacer una pregunta número 5 hasta ahora es la última que hacía consultas y yo aprovecho aquí mientras que hacer lo siguiente hacer una pequeña aclaración al alumnado pero a lo mejor viene bien para el resto nosotros tanto en equinoterapia como host coaching vamos un paso más o sea no solo está la desensibilización del caballo que es necesaria ante determinadas cosas sobre todo lo que tiene que ver con este temor con el temor innato que le ha permitido sobrevivir todos estos millones de años sobre la tierra siendo un herbívoro nosotros vamos un paso más que es la habituación porque nosotros trabajamos por ejemplo con conos con aros de hula hula con objetos a veces de juegos sobre todo cuando se trabaja en el área de quimioterapia en el área de discapacidad entonces vamos un poco más y ahí vemos mucho de todo esto que recién se refería esta inteligencia que es capaz que en 3, 4, 5 veces que nosotros lo habitemos a ese objeto poder reconocerlo justamente como eso como parte de esa especie de ecosistema que va a tener alrededor en la pista para trabajar en el área de quimioterapia y lo va a ver como algo de esta forma entonces bueno ahí yo no estaba haciendo una pequeña aclaración con mis alumnitos sobre todo tanto en equimioterapia como en horse coaching nosotros vamos un paso más después de la desensibilización del caballo que tiene que ver con la habituación con la habituación a ciertos objetos que se van a utilizar a menudo en la pista como son los conos los zaros de ula ula y entonces también siempre trabajar todos estos pasos que vos decías y que comparto totalmente lamentablemente como bien decía Pat Parelli todo lo que se hace uno tendría que ir y no hacerlo después en casa porque la mayoría de los caballos que en las escuelitas de equitación donde digamos a ver psicológicamente se los lleva al límite a los caballos cambiando todo el tiempo de manos la mayoría de los chicos toda la fuerza en las riendas y lamentablemente escapan más se sueltan las riendas yo he visto profesores ir agarrar la rienda a ellos y pegarle un par de tirones en la boca al caballo o sea todo al contrario de lo que en verdad habría que hacer y lamentablemente es lo que viven nuestros caballos a diario en estos lugares en la mayoría no vamos a meter a todo en la misma bolsa Guillón tenemos una pregunta de Natalí desde País Vasco y si te parece habilitamos un poquito el chat como para mover un poco el huele Natalí somos todos oídos aquí bueno hola Guillén buenas tardes era referente al tema que has comentado de dar cuerda estoy contigo lo único quería comentarte a ver qué te parece el hecho de dar cuerda para pues de alguna manera tener una comunicación con el caballo ver cómo se mueve ver qué expresiones utiliza si está equilibrado cómo camina no el hecho de dar cuerda por dar cuerda sino para ver un poquito esa comunicación que te muestra el caballo si a ver yo no no me refiero a dar cuerda desde que le pides nada más una vuelta por ejemplo y que ya se considere dar cuerda o sea dar cuerda es cuando lo haces principalmente con esas intenciones generar condición física tono muscular o cansar al caballo pero yo por ejemplo a mis caballos antes de montarlos les doy un poquito de movimientos nada más para que calienten por ejemplo y luego empezar a montarme o sea para que se vuelva un problema psicológico del caballo machacante repetitivo y que empiece a generar problemas de conducta tiene que ser bastante tiempo de la cuerda el que se le suele dar y durante bastantes veces para que el caballo ya empiece a aborrecer ese ejercicio pero sí por ejemplo para calentar para verle los aplomos al caballo etcétera no hay ningún problema muchas gracias bueno veo que se me viene un poco el tiempo encima lo que pasa es de que a ver estas partes teóricas yo en mis cursos por ejemplo en el curso de primer nivel que dura 3 días la parte teórica dura aproximadamente 10-12 horas entonces bueno estoy intentando resumir lo más que pueda pero es imposible abarcar todos los temas es verdad lo que comentas Miriam de que con la insensibilización luego consigues un proceso de como dijiste habituación no de de habituación a determinados objetos que suelen ser los que después va a convivir todos los días determinada la actividad en este caso de la equinoterapia no sé los títeres a veces ruidos muy particulares no sé si se acercan sillas de rueda el rechinar de las sillas de rueda hay que habituar al caballo también a esos ruidos tan específicos sí aquí el problema es de que la habituación se puede conseguir de dos maneras una que es la que ponemos en práctica nosotros que es la insensibilización que los caballos ponen en práctica de manera natural que ya les comentaba se le conoce como insensibilización gradual por aproximación y replegue aproximas replegas aproximas replegas hasta que generes confianza en el caballo y luego curiosidad y luego con eso se consigue habituación la otra manera de conseguir habituación sería utilizando el procedimiento que se suele utilizar en el manejo tradicional que se le conoce como insensibilización por inmersión o insensibilización por inundación que la definición sería someter brusca y repentinamente al individuo o de manera forzada pretendiendo que el individuo de esta manera se habitue se acostumbre a la fuente generadora de temor ¿por qué se le conoce como insensibilización por inundación o por inmersión? porque está el claro ejemplo del padre o la madre que tiene a un hijo por ejemplo y el niño le tiene miedo a la pina los padres saben que es una piscina de estas para niños que si el niño se pone de pie el agua le lleva el ombligo pero el niño no lo sabe entonces ¿qué es lo que hacen? cogen al niño y lo lanzan someten al individuo de manera brusca repentina y forzada pretendiendo que se habitúe en México es común por ejemplo quitarle las cosquillas al caballo así se le llaman cosquillas cuando el caballo es altamente perceptivo y mueve mucho la piel lo atan a un chud a una manga o a dos vientos etcétera y entre dos o tres personas literalmente le están pasando una escoba se llama escobear y se somete al caballo de manera brusca repentina y forzada esperando que se habitúe sí que hay caballos que se habitúan de esta manera que es invasiva pero hay otros caballos que no que están las personas pasándoles la escoba ya desde hace media hora y el caballo está bañado en sudor está resoplando o sea que tiene indicios muy 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 fieles de que el caballo está bajo una situación de estrés de ansiedad o hasta de temor entonces estos dos procesos pueden conseguir que el caballo llegue a la habituación pero lo que yo recomiendo pues es aplicar la misma insensibilización que ellos utilizan que es la insensibilización gradual por aproximación y repliegue más temas a destacar me gustaría comentarles cómo es que entonces aprende un caballo entramos entonces en el tema de la de la psicología conductista ya vimos la etología que es la ciencia que nos explica cómo aprenden perdón que nos explica el conocimiento instintivo y esto ojo nos viene muy bien para saber cómo premiar y cómo castigar a un caballo cómo premiarlo cuando hace lo que queremos y cómo castigarlo cuando hace lo que no queremos y aquí por eso mismo yo les digo esto es manejo natural del caballo porque hay algunas personas que dicen dar domas naturales yo no menciono nombres de nada pero lo que les comentaba al inicio de que son cosas a veces hasta opuestas que nos mencionan que educan a los caballos dándoles golosinas dándoles premios palatables ahí estamos cayendo en un error de desconocimiento de las bases etológicas de los equinos de los caballos de manera particular ¿por qué? porque el mejor premio que le puedes dar a un individuo es lo que más le cuesta conseguir como especie por eso a nosotros los humanos nos pagan siempre en metálico con dinero no nos pagan con cupones de despensa no nos pagan con cupones de combustible no nos pagan con champú nos pagan con dinero porque es lo que más nos cuesta conseguir como especie a las especies cazadoras a un perro a un ave rapaz se les premia con lo que más les cuesta conseguir que es el alimento a los cazadores lo que más les cuesta pues conseguir alimento por ejemplo cuando consigue por eso mismo cuando consigues que un perro se siente le das el chuche cuando el águila rapaz se para aquí en el antebrazo le das el cacho de carne cruda pero si nosotros premiamos al caballo dándole una zanahoria lo estamos premiando como si fuera una especie cazadora cuando es un animal herbívoro suena tan ilógico premiar al caballo con alimento que aquí les veo un ejemplo imagínense que hay un caballo en un prado de dos hectáreas lleno de alimento yo entro al prado y sin acercarme al caballo que está a 500 metros de mí yo cojo un manojo de hierba y le digo hey caballo ven que te voy a dar hierba el caballo está parado en el alimento o sea no es tan importante tan preponderante para él eso como premio que le damos al caballo como premio lo que más desea el caballo es que suspendamos nuestras presiones que si yo lo quiero detener por ejemplo lo estoy deteniendo con la rienda el caballo se detiene es porque quiere que le quite ese estímulo de las riendas entonces en cuanto se detenga yo lo que tengo que hacer es quitar esas presiones de otra manera si yo quisiera que el caballo coja el trote empiezo a usar mis talones pero en cuanto coge el trote yo tengo que quitar esas presiones el caballo lo que más desea es la suspensión del estímulo desagradable que yo le estoy presentando y es aquí donde se viene la única forma de comunicarnos con los caballos que existe y si a alguien se le ocurre otra me lo mencionan pero yo ya tengo años dedicado en esto mi papá décadas y nos hemos encontrado manera distinta como nos comunicamos le hago una presión para decirle que lo que está haciendo está mal y le quito esa presión para decirle que lo que acaba de hacer está bien empiezo a hacer presión con los talones porque le digo que eso está mal ¿por qué? porque yo quiero trote pero en cuanto trota yo quito los talones y entonces el caballo en un promedio de tres veces que es un aprendizaje se da cuenta de que cuando yo empiezo a emplear mis talones lo que estoy deseando es que coja el trote y entonces si yo soy gradual si empiezo con presiones muy suaves y voy aumentando de intensidad hasta donde sea necesario el caballo se irá dando cuenta de que es lo que yo deseo y entonces empezará a responder a presiones cada vez menores hasta que responda a la primer señal que yo utilice por lo tanto esta necesidad de ser gradual es empezar con la presión mínima e ir aumentando de intensidad y aquí entra otro de los tres principios del manejo natural del caballo que este es cortesía de Tom Dorrance ya les había dicho la anterior en uno de Oliveira y este es de Tom Dorrance es haz fácil y agradable lo que tú quieres y difícil y desagradable lo que el caballo quiere de esa manera lo vamos a convencer de hacer lo que nosotros deseamos si él quiere votarse yo se lo hago difícil y desagradable pero si ha ser contado en él que es lo que yo deseo por ejemplo se lo hago fácil y agradable le hago fácil y agradable estar arriba del remolque y difícil y desagradable estar abajo del remolque este es el principio de la infalibilidad de por qué esto siempre funciona y ya aseguro yo que siempre funciona por las bases científicas que están viendo atrás y bases empíricas de muy grandes maestros que han habido a lo largo de la historia y ya bueno aprovechando les comento el tercer principio que es el principio de la gradualidad que va de la mano con lo que les estaba comentando de cómo enseñarles nuestras señales hay que ser tan suave como más se pueda pero tan firme como sea necesario el caballo después de algunas repeticiones además de que se dará cuenta de qué es lo que yo deseo que haga se dará cuenta de que si no se lo hace yo seré cada vez más desagradable con mis señales hasta que lo haga y entonces tendremos a un caballo que esté siempre por la labor de lo que le pedimos estará haciendo señales más suaves al final de cuentas pues eso es lo que se busca en todos los tipos de quitación tener un caballo que sea muy suave en las señales a los comandos a los que queremos que respondan y que sea insensible a los estímulos que no deseamos que responda como el peso de la montura la presión de la cincha el peso del jinete etcétera entonces bueno supongamos les quería hablar un poco también de lo que es el condicionamiento clásico el condicionamiento operante los estímulos aversivos reforzadores positivos reforzadores negativos etcétera porque hay aquí también malinterpretaciones de personas que dicen hacer domas alternativas y están cayendo en unos cuantos errores pero resumiendo ya les decía el caballo aprende cuando yo suspendo las presiones por eso la importancia de premiar al caballo quitándole las finales en cuanto hace lo que yo deseo a eso se le conoce como reforzador negativo reforzador porque reforzamos la conducta que queremos que se siga presentando estamos en tema de psicología conductista la ciencia que estudia el comportamiento aprendido yo refuerzo hay dos maneras de premiar quitándole algo como premio o dándole algo como premio si yo le doy una caricia al caballo o si le doy una zanahoria estoy dando un reforzador positivo positivo es dar y negativo es quitar y ambos son premios un reforzador negativo sería quitar el uso de las espuelas suspender la presión de las riendas suspender el movimiento y eso va a reforzar la buena conducta y va a hacer que el caballo cada vez la presente más una conducta que lleva a un beneficio esto es de psicología conductista conducta que te lleva a un beneficio que suele repetirse conducta que te lleva a un malestar conducta que tiende a extinguirse si el caballo me quiere morder y yo le doy un cachete para este cachete que es un estímulo desagradable lo llevará a una conducta de extinción el caballo evitará estarme queriendo morder para que yo no le dé ese castigo pero la conducta que yo quiero que cada vez se vea más presente pues la refuerzo de manera positiva o la refuerzo de manera negativa y el caballo como estará buscando siempre el premio esa conducta la hará cada vez más evidente y con mejor ejecución con mejor calidad en la ejecución del ejercicio cuáles son estos errores que yo les mencionaba de desconocimiento que muchas personas nos dicen hay quienes dicen que educan a los caballos solamente con reforzadores positivos yo creo que esas personas están yendo con la falsa creencia de que positivo es bueno y negativo es malo en cuanto a reforzadores ambos son premios pero es prácticamente imposible que nosotros le enseñemos una señal al caballo solamente dándole premios o sea como le puedo enseñar yo la señal al caballo de ir marcha atrás o de subir de aire o de bajar de aire o hacer la parada con la voz o hacer la elevada etcétera dándole solamente caricias y premios palatables para que sean reforzadores positivos es prácticamente imposible que yo le enseñe cualquier maniobra al caballo dándole alimento o dándole caricias tengo yo que hacerle una presión por ejemplo quiero enseñarle al caballo la señal para que vaya marcha atrás y estoy yo pie a tierra empiezo a decir como soy gradual empiezo a decir atrás 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 que es una señal más suave que después empezarle a pellizcar los músculos del encuentro con mis dedos por ejemplo entonces inicio con la señal si no responde a lo que decía Tom Dorrance voy siendo tan firme como sea necesario empiezo con mis uñas a pellizcar el encuentro el encuentro cada vez más firme y cuando da un paso hacia atrás quito la presión y lo acaricio quito la presión de las uñas la cual es un reforzador negativo hay suspensión del movimiento ahorro de energía lo cual es un reforzador negativo y hay aceptación social que el caballo sienta que pertenece una manada aunque sea de dos manejador caballo por lo tanto le doy premio con voz suave y con caricias lo cual es un reforzador positivo y ya en cuarto valor de lo que el caballo quisiera le podríamos dar una zanahoria pero tienen que tener en cuenta ustedes que para poder educar a un individuo que no tiene el mismo idioma que nosotros en este caso el caballo el premio y el castigo tienen que presentarse de manera inmediata a la acción que hace el caballo hace algo bien inmediatamente lo tengo que premiar hace algo lo tengo que castigar porque si no lo hago de manera oportuna rápidamente el caballo no va a relacionar causa con efecto no se va a dar cuenta por qué es el premio y por qué es el castigo entonces si nosotros quisiéramos premiar al caballo con alimento supongamos que tengo un caballo de salto y el caballo acostumbra a derribar siempre el obstáculo en el momento en el que no lo derriba es cuando yo le tengo que dar el premio y es muy difícil darle una golosina por ejemplo meterle una zanahoria en la boca al caballo cuando va en el aire pero sí que lo puedo premiar con la suspensión de mis señales que le generen impulso como la ranita puedo premiarlo suspendiendo un poco más la presión de la reina puedo premiarlo dejando de talonear en cuanto el caballo aterriza lo bajo al paso para que gaste menos energía o lo llevo a la inmovilidad y todo eso le va a hacer saber al caballo que lo que yo deseo es que no derribe el obstáculo como le haría saber está haciendo mal cuando lo derriba pues tengo que tener por ejemplo algún ayudante que en cuanto aterriza el caballo y derribó el obstáculo yo sin bajarlo del galope vuelvo a pasar vuelvo a pasar el obstáculo y lo pasaré constantemente hasta que el caballo no lo derribe en cuanto no lo derribe la primera vez el caballo se tiene que ir a descansar ¿por qué? porque el mensaje es si haces lo que yo te pido te lo dejo de pedir te dejo de pedir gasto de energía te dejo de martirizar y entonces el caballo se va a descansar con la idea de que lo que tiene que hacer es dar lo mejor de sí hacer lo que nosotros le pedimos para que le dejemos de dar caña en cuanto a actividad física y entonces tendremos a un caballo que esté siempre voluntarioso que esté siempre por la labor que quiera hacer siempre lo que nosotros deseamos porque el caballo lo que está buscando es que no le entonces hay que cumplírselo y es aquí donde aplica el principio en uno de Oliveira pide poco confórmate con menos y agradece mucho pero el problema ya les decía que nosotros los humanos solemos hacer las cosas exactamente al revés en cuanto el caballo lo hace bien ay pues entonces aprovecho y lo paso otras 20-30 veces por ahí y cuando el caballo ya empieza a hacerlo de manera deficiente por cansancio porque ya no puede saltar tanto o porque ya está agobiado psicológicamente ya está aburrido cuando lo mandamos a descansar es cuando peor lo está haciendo entonces le estamos premiando las resistencias porque le decimos mira caballo ahora que me empiezas a mover la cabeza ahora que te detienes en el obstáculo ahora que lo estás derribando es cuando te vas a descansar y el caballo piensa que lo que tiene que hacer entonces son presentar esos problemas de comportamiento por eso ya les decía yo la clave está en darnos cuenta que el caballo no quiere hacer nada de lo que nosotros le pedimos y por lo tanto hay que basar nuestros mecanismos de enseñanza no en repeticiones sino en la buena comprensión y buena calidad en la ejecución del ejercicio y aceptación hacia la toma de decisiones por parte mía entonces bueno ya les decía no se vayan con la falsa creencia de que un reforzador negativo es malo un reforzador negativo es algo que le quitamos al caballo como premio cualquier señal que nosotros hagamos y quédense con que es prácticamente imposible enseñarle una maniobra nueva al caballo solamente dando premios con caricias o con zanahorias porque eso sí que está ahora muy de moda querer educar al caballo con puros besitos y abrazos pero también es verdad que hay que disciplinar a los caballos yo no le puedo hacer ver a un caballo que amenaza con morder o que amenaza con patear o que amenaza con botarse etcétera no le puedo decir que eso está mal con caricias tengo que meter disciplina y ya les decía no necesariamente tenemos que golpear al caballo un castigo físico lo ponemos a gastar un poco de energía y eso ya es suficiente castigo para él ni siquiera lo tenemos que tocar pero sí que hay que hacerle ver al caballo que esas conductas son inadmisibles hay que disciplinar lo mismo que haríamos con nuestros hijos o sea tampoco hay que rasgarnos las vestiduras por ello también algo que me hizo falta mencionar que va de la mano con lo que les comentaba de que el caballo es un excelente ahorrador de energía y que no quiere gastar esa energía de manera ilógica el problema es de que nosotros no le podemos explicar el por qué queremos que haga una reprise de doma clásica no le podemos explicar por qué queremos que haga una carrera de 120 kilómetros de ride o de endurance no le podemos por qué queremos que vaya marcha atrás 60 metros en línea recta como en el deporte mexicano que es la charrería pero sin embargo queremos que lo haga y tenemos que darnos cuenta tenemos que partir de la idea de que el caballo no es feliz haciendo nada de eso ¿sí? quien nos diga que el caballo es feliz aguantando nuestro peso encima y saliendo a la misma ruta de siempre o trabajando ganado a galope recibiendo tirones talonazos nos está mintiendo el caballo no es feliz un caballo feliz es un caballo que está suelto que está en una manada pero al final de cuentas nosotros queremos a nuestro caballo para algo yo no les digo que no no hagan charrería no hagan reining no hagan dresas no hagan polo etcétera hagan lo que ustedes desean con su caballo pero partiendo de la idea de que él no lo quiere hacer si nosotros nos damos cuenta de eso no vamos a abusar de nuestro caballo y lo estaremos premiando con abundancia yo les pongo mucho un ejemplo de imagínense que yo quiero que un albañil me haga una casa en Sevilla que ahí hace un montón de calor pues lo mismo pasa con el caballo y el albañil no van a ser felices haciendo eso pero sin embargo lo están haciendo y por convencimiento no porque esté golpeando yo al albañil sino porque le estoy dando una buena paga lo mismo hay que hacer con el caballo pero lo estamos convenciendo de hacerlo el albañil seguramente sería más feliz estando en Cancún en una hamaca tomándose una coronita pero lo estoy convenciendo ¿vale? pero pues no abusar y a ese caballo que está dando todo de sí por nosotros pues hay que darle una buena calidad de vida que tenga siempre buena nutrición buena buena cama un herrador un veterinario un dentista etcétera y más allá cuando el caballo ya no pueda por la edad adulta hacer lo que nosotros le pedimos no hay que a otras manos que 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 servirán otras manos o sea tenemos que darle también ahí su jubilación ese caballo dio la vida por nosotros nos hizo muy felices pues ahora nosotros tenemos que corresponder en lo que le queda de vida esa es mi opinión como veterinario ¿qué más? pues no sé dudas a ver veo no veo por aquí nada teníamos un 5 de antes no quise interrumpirte de María Belén desde Mendoza ¿sí? Belén si quieres abrirnos tu micrófono hola hola buenas tardes mucho gusto ¿me escuchas? sí claro María buenas mira yo te quería hacer una consulta nosotros tenemos caballos de 2 años que los preparamos para remate y lo que necesitamos es muscularlos nosotros les hacemos es justamente a la cuerda ¿qué me aconsejas para reemplazar esta actividad? ok ya les decía dar cuerda sí que funciona para generar tono muscular y condición física pero no es lo más viable ¿por qué? porque ganas en físico que consigues en el caballo pero a cambio de un machaque psicológico en él además de que a la cuerda normalmente siempre se le trabaja al caballo en el mismo terreno un terreno plano por lo que no está trabajando todos sus grupos musculares no está trabajando de manera completa mi recomendación sería para que trabaje toda su anatomía o sea tanto físicamente y que se recree psicológicamente lo recomendado sería salir a hacer rutas que el caballo haga subidas que haga bajadas que tenga que subir una extremidad para cruzar por una piedra su cuerpo para pasar entre los árboles etcétera y ahí sí que está trabajando toda su anatomía ¿cuál es el problema que se presenta aquí? el tiempo que para la gente suele ser más más cómodo menos inversión de tiempo el darle cuerda al caballo y luego irnos que pues salir a una ruta yo les digo lo que sería lo recomendado desde la perspectiva del caballo pero luego sí también que a ver es como cuando me preguntan ¿qué es mejor trabajar al caballo en una pista o en o en rutas? pues yo digo que en rutas porque de esa manera se aburre menos pero luego te dicen ¿y qué pasa si el hípico está en medio de la ciudad? pues entonces ya no puedes hacer rutas o sea ¿qué es mejor? tener al caballo suelto ¿qué es mejor? pues luego tenerlo en un pado y ya lo peor es tenerlo en un box pero hay hípicas que solamente tienen box entonces hay que ajustarse a lo que hay pero siempre lo mejor posible ¿sí? ¿alguna otra pregunta? No, gracias en este momento la oportunidad va a ser posible porque hay dos nada más este año así que se puede sacar de tiro como nosotros decimos tipo cadenero ir uno montado y llevarlo al potrillo de tiro Sí, bueno ahí lo recomendado sería si ya no tienes otra opción más que darle cuerda pues hazlo desde montada porque sí que he notado que el mismo caballo presenta problemas de conducta cuando tú estás en el centro del círculo y él está girando alrededor de ti pero no se llega a oponer tanto cuando vas tú montado yo tengo la creencia y bueno mi papá compartimos la misma creencia de que cuando vas montado el caballo podría ser que interprete que tú también estás gastando energía pero cuando estás en el centro de del corral y el caballo es el que está dando vueltas nosotros estamos nada más girando sobre nuestro propio eje ahí sí que le mandamos un mensaje muy claro al caballo de el que gastas energía es tú y por lo tanto puede ser que ahí es cuando se pone más entonces si no tienes de otra y tienes que dar cuerda pues yo te recomiendo que lo hagas de montada pero partiendo de la idea de que lo mejor sería no dar cuerda perfecto muchas gracias de nada María bueno Guillaume no veo ninguna otra consulta ha sido muy claro con tu exposición y creo que tiene que tiene que ver con esto comparto muchísimo muchísimo de lo expuesto esto último que dices lamentablemente lo económico los tiempos hacen de que en algún lugar donde hay que variar como decimos aquí en Argentina a los caballos y poder sacarlos simplemente en los alrededores del hípico por cuestiones de costo y de tiempo se termina trabajando a la cuerda y se ha perdido el arte también de la cuerda porque simplemente es eso es para un lado y para el otro y lo hace cualquier persona también sin sin tener los conocimientos se han perdido los 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 lugares donde se podían dejar a los caballos para que treparan un día se le cambió la comida de un lugar al otro lamentablemente este lo cargo de esos espacios donde están ubicados no permite tener este tipo de instalaciones y bueno lamentablemente como siempre quienes pagan todo esto son los caballos son los últimos en pagarlo o los primeros en pagarlo mejor dicho así que bueno vuelvo a agradecerte en nombre mío en cada uno de los que están aquí en nombre del instituto nos hayas permitido escucharte y después si puedes dejar digamos lugar de contacto y yo nos gustaría porque seguramente hay personas que van a querer saber dónde impartes los cursos si hay posibilidad de comprar algún libro bueno si eso nos podrías decir si agradecemos claro pero a ver antes que eso Natalie tenías una pregunta ¿no? perdón sí ahí lo vi lo vi justo que estaba sí yo no hay una pregunta en el chat ¿cuál? Jorge nos dice si hay un libro interesante que hable digamos de etología y después también están preguntando los próximos clínicos tuyos algunos si son en España y tenemos una última pregunta que dice ¿qué recomiendas para trabajar cuando un caballo aquí esté catalogado como perezoso ¿no? esto de perezoso como siempre digo vamos a tomarlo con pinzas ¿qué me dice? sí bueno en cuanto a la última pregunta yo no estoy en contra del uso de las ayudas por ejemplo las espuelas las fustas etcétera pero siempre utilizándolas de manera cuando es necesario no a diestra y siniestra si tenemos por ejemplo a un caballo que es un poco pago dicen en en España no les digo como decimos aquí en México que es un poco más fuerte pero el caballo que no quiere trotar o que no quiere galopar ya les decía tenemos que empezar siendo graduales empiezo yo por ejemplo haciendo la rana yo suelo tener aquí es importante decir esto debemos tener una señal para cada acción porque a veces hacemos la rana para ir para adelante la hacemos para ir para atrás la hacemos para el paso de costado la hacemos para que nos dé las manos la hacemos para que haga la elevada y es absurdo creer que cuando hacemos la rana el caballo va a saber lo que le estamos pidiendo si la usamos para todo entonces esas señales al final significan todo y nada a la vez entonces yo para que el caballo salga al paso hago una rana para que vaya al trote hago dos y para que vaya al galope hago tres y el caballo lo entiende perfecto entonces inicio con esa señal que sería la más suave después con mis piernas desde los muslos luego las pantorrillas luego con los talones empiezo a apretar en el tercio posterior del caballo porque tenemos que tener en cuenta que el caballo se aleja de las presiones hay personas que tienen la falsa creencia de algo que se le llama se le conoce como instinto de oposición de la presión eso es falso nos ponen el claro ejemplo de que el caballo de manera instintiva se opone a las presiones y nos ponen el ejemplo de cuando llevamos ramaleando a un caballo para subir al remolque el caballo se opone a la presión del ramal tirando hacia atrás y dicen que se opone a la presión en el ramal a esas personas se les está olvidando que el caballo es claustrofóbico y tal vez lo que esté haciendo es apartarse de la presión del remolque no oponerse a la presión del ramal si de manera instintiva los caballos fueran en contra de las presiones no tendríamos caballos que huyen de los depredadores tendríamos caballos que atacan a los depredadores que van en contra de la presión en lugar de apartarse de ella entonces por lo tanto si yo quiero sacarle la marcha al frente al caballo mis señales más lógicas tienen que ir en el tercio posterior del caballo porque el caballo se aparta de la presión y entonces sale hacia adelante si quiero que vaya marcha atrás mis presiones tienen que ir en el tercio delantero para generar el impulso hacia atrás entonces bueno usar primero la voz luego los muslos luego las pantorrillas luego los talones con gradualidad cada vez ser más firme si es necesario me empiezo a poner ya las espuelas o la fustita pero aquí la clave es ser gradual ir ahondando de presiones hasta donde sea necesario el caballo se dará cuenta de que si no responde yo le subiré la presión como hasta un nivel 4, 5, 6, 7 y dirá vale, vale para mí que tengo que hacerle caso a este tío pero como no quiere recibir presiones las siguientes veces empezará a responder a presiones menores porque sabe lo que le estoy pidiendo porque el ser gradual es lógico para él pero también porque sabe que si no hace lo que yo le pido seré tan firme como sea necesario y de esa manera le quitamos lo vago o tozudos a cualquier caballo ya les decía que este sistema significa todos los caballos y yo meto las manos al fuego principalmente por los caballos y luego por este sistema de que sé que es infalible dar resultados bueno comentándoles sobre el tema del libro que sepan que está en el horno el libro desde hace unos lo estaba haciendo principalmente mi papá Chico Ramírez pero ahora salió la idea de hacerlo en coautoría conmigo como veterinario y con el máster que tengo en etología y ecología del comportamiento y también con la participación de mi hermano que es psicólogo entonces yo creo que quedaría bastante bien el libro pero bueno está en proceso esperamos que este mismo año ver si ya lo podemos sacar al mercado para que para personas que quieran saber más sobre el manejo natural bueno aquí les puse esta hojita mi canal de YouTube Guillón Ramírez y mi canal de Facebook Guillón Ramírez MNC tengo también Guillón Ramírez en Facebook privado pero ya lo tengo con los 5 mil amigos entonces mejor les recomiendo que se vayan a la pública que a final de cuentas subo la misma información estaré yo aquí por México dando cursos hasta hasta mediados de marzo y en marzo a mediados de marzo es cuando me voy para España a la nueva gira primavera verano 2020 hasta junio mediados de junio y ya les comentaba la manera en la que yo doy cursos es donde se junta un grupo de personas yo voy allá y les doy el curso por lo tanto me desplazo por toda España entonces para mayores informaciones mayores informes pues aquí a través de Facebook sobre todo me podrían mandar algún mensaje no sé si tengan alguna duda algo aprovechando que estamos aquí en este en este foro que la verdad me está encantando no sé Miriam que me vayas a meter en prisión del tiempo no no está bien no es problema bueno ya has contestado lo de los clinics has contestado el tema del libro y aquí hay dos consultas más ¿no? una primera de María Manem aquí de Argentina que dice ¿a partir de qué edad comienzas a amansar? y bueno la otra tiene que ver con los clinics de España que también ya las has respondido en cuanto a esto ¿no? que se van armando los grupos y tú te trasladas a esos lugares vale ¿a partir de qué edad se puede amansar? desde la primera hora de vida se sabe que el caballo en una en promedio de una hora de vida es cuando ya se pone de pie y puede ir al 70% de la velocidad de los caballos adultos se sabe que el caballo nace neurológicamente terminado no es como nosotros los humanos y los primates en general por ejemplo los orangutanes se sabe que crían a sus crías hasta los 7 años etcétera porque todavía hay un desarrollo del encéfalo pero el caballo nace ya neurológicamente terminado esto lo dice el médico veterinario Robert Miller considerado padre de la impronta aplicada en el caballo el padre de la impronta de manera general es Conrad Loren científico austríaco que también es considerado el padre de la etología en compañía de Nicolás Timbergen y Carl von Frisch entonces bueno desde la primera hora de vida hasta los primeros 7 días de vida es cuando se pone en práctica la impronta como tal en los caballos que es cuando el caballo está en la etapa crítica de aprendizaje en el ser humano la etapa crítica de aprendizaje es a los 3 años que dicen que es cuando nos pueden empezar a enseñar por ejemplo dos idiomas al mismo tiempo es cuando mejor aprendemos las cosas y cuando más indeleble queda en nuestra memoria entonces la impronta es en la primera semana de vida del caballo pero ojo esto es un arma de doble filo hay que hacer la impronta de manera adecuada porque todo lo que aprende el caballo si ya vemos que tiene una memoria prácticamente infalible y una velocidad de aprendizaje mucho más elevada que la nuestra cuando están en la primera semana de vida todavía son más excepcionales en esas características entonces desde esa semana podríamos por ejemplo con una piedrita enseñarle al caballo a que seda que le manipulemos las extremidades con una piedrita a golpetear suavemente el casquito a que metamos nuestro dedo en su boca que nos deje tocarle las orejas etcétera podemos empezar a utilizar un método de contención que en veterinaria nos enseñan es con las manos aquí tenemos al potrito y que aprendan a no escapar de nosotros etcétera pero el problema es si el potrito se nos escapa una vez y luego lo empieza a poner en práctica toda su vida va a ser un jaudini porque ese aprendizaje lo van a estar sacando a colación constantemente pero bueno como resumen se le puede enseñar desde la primera semana de vida obviamente las presiones tienen que ser muy suaves le podemos hacer una cabezada pero no darle ni siquiera un tirón porque le podríamos lastimar las cervicales etcétera y para empezar a montar al caballo yo recomiendo como mínimo dos años y medio de edad se sabe que los caballos cuartos de milla de la línea de trabajo son los caballos más precoces y esos caballos se pueden empezar a montar más o menos desde los dos años yo recomiendo dos años y medio y para ir a seguras a los tres de todas formas hay mucho trabajo que podemos hacer pie a tierra hasta llegar a esos tres años enseñarle a que permita la montura que no ceda todas las extremidades que vaya marcha atrás que empezarle a enseñarse piruetas contra piruetas marcha atrás etcétera de hecho nosotros desde el suelo podemos ya ponerle el filete al caballo y empezar a enseñarle a responder a las señales de la rienda y ya cuando tenga dos años y medio o tres ya lo podemos empezar a montar pero ya tenemos un caballo plenamente acondicionado para ello pues ya sería la respuesta gracias tenemos un último cinco de Rubén también de Argentina Rubén Rodríguez si quieres abrir tu micrófono Rubén y bueno hay muchas personas agradeciéndote guillones algunas que están retirándose del chat y diciendo que por favor te deje los saludos y los respetos por esta charla muchas gracias gusto en saludarte guillón gracias por estar a respondernos y voy al canto tengo unas ideas contrapuestas en cuanto al uso de métodos novedosos no tradicionales y la que lo he visto como en todo a veces en la vida no hay por qué ser específicamente inclinado hacia un lado de usar el bajarle la cabeza a los potros ¿qué opinión te merece eso? no tengo ideas contrapuestas veo que da buenos resultados pero me encantaría saber qué opinas a Rubén a ver perdona Rubén que no te entendí muy bien o sea voy de nuevo en una doma no tradicional en una doma con buenos modales por decirlo teniendo en cuenta el comportamiento del animal también ve que se ha incorporado el hecho de bajarle la cabeza al potro es decir hacerle tocar el suelo con el hocico como lo veo yo como sometimiento pero a la vez veo que se le pueden tocar las orejas y demás ¿qué opinión te merece eso? tengo ideas contrapuestas no sé si inclinarme para un lado o otro no sé si me expliqué en principio mira estoy buscando aquí en internet es que yo había visto la definición de sometimiento que suena muy fea pero luego pero luego la Real Academia tiene ahí varias acepciones y una de ellas es aceptar no es con estas palabras aceptar la toma de decisiones de otro individuo y eso es establecimiento de liderazgo entonces considerando esa acepción de la RAE sí que podemos considerar que es bueno que el caballo se someta ante nosotros aquí necesito aclarar algo rápido en cuanto al tema etológico del caballo ya saben que la unidad básica de una manada es el harem o sea es un caballo semental y puras yeguas y las crías ya sean machos o yeguas normalmente de dos años o menos de edad porque ya cuando llegan a la edad reproductiva tanto el semental o las madres los echan de la manada y esto se conoce en etología como una estrategia evolutiva estable para evitar la consanguinidad del cruzamiento entre animales emparentados los caballos hay que tener en cuenta que para poder vivir en manada cualquier animal que sea gregario tiene que poder aceptar una jerarquía tienen que saber si son líderes o si son subordinados porque si no habría mayor gasto energético o a las disputas que habrían en los individuos de la manada por lo mismo los caballos se sabe que tienen una jerarquía escalafonaria o sea pueden tener varios líderes y al mismo tiempo ellos ser líderes de otros caballos y también saber que el caballo que es el líder el dominante es el que suele tener la peor calidad de vida el semental por ejemplo es el que duerme menos porque tiene que estar más a la vigía que no se acerquen los depredadores suele estar en sitios más elevados el semental porque eso le da mayor alcance a su visión y al olfato y al oído pero los peores pastizales están en los sitios más elevados cuando llueve los pastizales más verdes es hacia donde escurre el agua pero como el semental suele estar en sitios más elevados pues también tiene peor calidad de vida duerme menos come peor y cuando ya no hay rutas de escape es el que suele salir a la defensa de la manada entonces hay que saber que los caballos no quieren ser líderes pero un líder tonto un líder que tome decisiones por ejemplo de por aquí escapamos y los lleven a un callejón sin salida por lo tanto ellos hacen desde que son potros lo que se le conocen como juegos infantiles y en la edad adulta se convierten en juegos de poder que lo que hacen es medir la capacidad en la toma de decisiones de los caballos para que el caballo que sea líder sea el que sea más apto para cumplir con ese rol entonces se me fue un poco como era tu pregunta Rubén ah sí ya entonces en cuanto al sometimiento viéndolo desde la perspectiva etológica de la manada del harem del caballo sí que hay caballos que se someten entre otros otros caballos y entonces a mí no me daría temor mencionar pues que el caballo se tiene que someter ante mí o sea aceptar mi toma de decisiones no me refiero a tenerlo acojonado intimidado etcétera ahora en cuanto al tema de bajarle la cabeza esto viene muy de la mano sobre todo con el tipo de equidad el western sobre todo el ay se me fue el nombre en donde hacen la parada deslizada la marcha atrás dar lados hacer cambios de mano es el reining el reining y en el reining se busca mucho que el caballo lleve la cabeza abajo pero también los jueces te penalizan por ejemplo si llevas un contacto en las riendas o sea el caballo tiene que llevar ahí la cabeza pero porque lo has convencido no porque lo lleves restringido entonces ahora el reining se está metiendo personas que están en el reining están muy metidos en lo que son las domas naturales y por lo tanto ahora en las domas naturales se está buscando que el caballo lleve la cabeza abajo cuál es mi perspectiva desde el manejo natural del caballo que el caballo lleve la cabeza en donde él quiera el caballo llevará la cabeza en donde para él sea más cómodo si yo le quiero meter de marcha atrás el caballo pondrá la cabeza en donde para él se le facilite más la ejecución de ese ejercicio en reining es verdad que el caballo puede hacer la parada deslizada más fácilmente si lleva la cabeza estirada hacia adelante y hacia abajo porque eso extiende su punto de gravedad y hace que no se vaya a caer pero dependiendo de los tipos de quitación pues cada quien quiere que lleve la cabeza en un sitio en clásica por ejemplo que el caballo vaya engallado a 45 grados con la tercera vértebra cervical en lo más alto etcétera y nos justifican el por qué debe llevar ahí la cabeza al igual que en el reining nos justifican una posición exactamente opuesta y nos la justifican lo que ya les estoy comentando yo prefiero que el caballo lleve la cabeza en donde él desea pero que sepan que con el manejo natural con el ensayo y error premio y castigo condicionamiento operante en el caballo podemos enseñarle a que lleve la cabeza sea engallado para clásica sea con el cuello en el suelo para reining etcétera y sin tener que llevarlo contenido el caballo no sabrá por qué queremos que lleve ahí la cabeza pero lo convenceremos de que lo haga ya luego una vez que terminemos la competición le podemos decir al caballo bueno ya descolócate sé que esto es más molesto para ti ir engallado que ir con el cuello distendido pues ya se terminó la competencia pues ya relaja el cuello a donde tú quieras pero nosotros podemos moldear al caballo como si fuera un muñequito de plastilina por medio de la comunicación y de liderazgo decirle quiero que vayas de esta manera y sin tener que llevarlo nosotros remetido sin contacto y sin impulso bien y ya hemos terminado culminado por lo menos voy a aparecer en el chat porque lo único que aparece ahora es muchísimas muchísimas gracias muy claro y muy didáctico tus explicaciones gente que solamente está agradeciendo este tiempo que te has tomado para cada uno de los que estamos aquí para muchos que a través de los dos chats que tenemos del instituto con cuestiones horarias están esperando que sea subido en el canal de YouTube para poder verlo y después saben que también llegará sus respectivos correos a sus respectivos mails así que bueno John muchísimas muchísimas gracias espero que nos podamos ver que sea coincidente allí en España y que tal vez te sumemos para alguna formación en País Vasco y nos veamos con algunos alumnos y también nosotros así que ese es mi deseo también ahí estaremos muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias a toda la audiencia gracias por por haberse tomado este timpito para escucharme y bueno que sepan que yo estoy a la orden cualquier cosa que se les ofrezca ya saben cómo contactarme y pues nada felices fiestas y muy igualmente igualmente que empiece más que bien el año si les parece abrimos un poco nuestros micrófonos y un merecido aplauso a estas casi dos horas de un día de vista gracias muchas gracias gracias felicidades felicidades y ya nos veremos en 2020 seguramente no lo dudo ojalá gracias gracias buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.